Este pibe llevaba unos chetos de locos, tú. Aquí, aquí, ¿eh? En Diamante 3 estaba Hardstuck. Y aquí digo, bueno, descargar y mira. 25, 15, 33, 18, 35, 17, 30, 18, 27, 20, 31, 10, 23, 7, 25, 10. Es una cuenta para bustear peña. Mira, a ver, mortal 1, ¿eh? A ver.